Esperando la novela. ¿Qué contigo te dieron los conductores? Porque sabemos que son muy difíciles a veces. No, me han ayudado mucho. Todos son súper lindos, todos me tratan súper bonito. Todos, o sea, Galilea, Andrea, Andy, El Negro, Paul, Arat, Tania. Tania ayer también me dio un par de consejos. Y bueno, siempre escuchando a la jefa, a Andy, que de verdad que le agradezco muchísimo esta oportunidad. Pero siempre viéndolos más que todo, siempre los veo, siempre... me hacen sentir como en casa, hacen que yo me suelte. La verdad que lo que yo hago es divertirme. Entonces, me dicen tú ven y diviértete. Sé tú. ¿Pero es lo que tú querías, Nicolás? Sí, claro. ¿O otra cosa más? No, siempre lo dije. Me preguntaron qué querías venir a hacer a México que yo quería conducir y quería actuar. Es lo que siempre quise hacer, lo que siempre hice en Perú. Entonces... Claro, si te digo cantar, te estaría mintiendo, porque no canto. Pero... Sí, parece para nosotros. Para poner en nuestra fiesta, sí. Sí, pero no, no canto. Entonces, es lo que estoy, lo que siempre me ha apasionado, lo que siempre me ha gustado y lo que soy feliz. ¿Y eres el soltero? ¿Qué dices? Cotizado. Bueno, dicen, dicen que soy el soltero cotizado. No, yo en México sí, pero el soltero cotizado no sé. Eso es lo que dicen. Vamos a ver si estoy cotizado o no. Vamos a ver qué prefieren, ¿el millón de pesos o a mí? ¿Qué tan exigente eres? Mucho. Mucho porque primero está mi familia y mi hijo está primero. Entonces, para mí es importante que sepan que eso es mi prioridad en la vida. Es más, ya me estoy esperando en la casa. Le dije, acompáñame hoy día. A lo mejor me quedo durmiendo un ratito. Que aproveche sus vacaciones. Sí, sí está conmigo. ¿Ya se va a quedar a vivir acá? No, no, no. Se regresa el lunes a clases. Está de vacaciones ahorita en Perú. Su mamá se fue de viaje a pasear. Gracias a Dios se fue a distraer un poco. Bueno, también ya vive con un adolescente. Entonces, sí le entiendo. Y ahora está conmigo. Feliz. Ahorita vamos a ver a dónde nos vamos. Aprovechar estos días. ¿Entonces no es el plan de que ya estás establecido aquí en México? Yo sí, pero el tema es que siempre le expliqué. Adriano, estoy en un colegio donde habla italiano. Entonces, él lleva matemática en italiano, historia en italiano, lengua en italiano. Todos los cursos, casi todos los lleva en italiano. Entonces, es español y su primer idioma es el italiano. Entonces, buscamos acá con su mamá. No encontramos. Y ya cambiarla ahorita la educación. Que comience, que deje el italiano y de repente que se meta ahí. En inglés tiene clases particulares. Pero ya lo va a agarrar un poco desbalanceado. Entonces, no queremos eso para él. Le pregunté y siempre le dije, ¿cómo él se sienta? ¿Cómo? Él me dijo, pa, yo quiero terminar el colegio y de ahí me vengo para acá. Entonces, yo la verdad quiero que mi hijo esté feliz. ¿Y la parte emocional, Nicola? Porque justo te lo hemos hecho, como de estar metido, ya en todo esto del espectáculo, pero siempre el motor y el aliciente que significa tu hijo es un gran fantasma. Mi hijo es mi familia. Mi hijo es mi familia. Verlos contentos. Mi papá llamándome orgulloso de todo. Mi mamá, mi familia. Adriano, ayer que le dije, oye, ¿de verdad me dijo? Sí. Y Adriano es igual de frío que yo. Ah, te felicito. Entonces, son cosas bonitas, ¿no? De verdad que siempre le he dicho, yo puedo aguantar todas las balas. Ellos no merecían todo lo que pasaron en Perú y creo que esto es para ellos. ¿Cuál es la perspectiva quizás del Perú que tú dejaste a la hora que estás en otras latitudes? Me van a criticar de nuevo allá, pero la verdad no ando pendiente. Yo ya me siento de acá y siempre, de verdad, ya lo que pase allá, a veces veo que me mandan notas de Perú hablando de mí, hablando y la verdad que ya no hago ni caso. Yo mientras, no se metan con mi familia, mientras no vuelvan a tocar a mi familia, no vuelvan a hacerse sentir mal a mi familia, yo estoy tranquilo. Yo le dije, yo ya vivo acá, yo estoy feliz en México, yo me siento mexicano, porque un mescaro nace donde quiera, ella me dijo, ustedes me lo dijeron, así que ya me la tomé a pecho. Y nada, yo la verdad que ya, yo me siento acá, siempre que hablamos y me preguntan, ¿vas a volver a Perú? De verdad que, no sé, me dicen, Nicola, vienes en diciembre, en navidad, y les digo, miren, mi prioridad ahorita es el acento neutro. Si voy a Perú, voy a comenzar a hablar con mis amigos, entonces prefiero quedarme acá y seguir estudiando y seguir preparándome. Y habrá otros momentos, la verdad que no tengo apuro. Yo estoy feliz acá. ¿Te pasó que en esta búsqueda quizá del amor romántico, pues si a alguien le haya torcido la boca, pues no sé si a tu hijo o a tu familia, te haya puesto un pero de, pero ya habíamos quedado de vernos y resulta que tenías que hacer cosas con tu familia y eso haya quizá interrumpido la relación. No, 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 porque estoy solo ya cuánto, casi siete años, entonces no ha habido, y creo que saben el carácter que yo tengo y saben que a mí, me pueden decir lo que sea, pero si tocas a mi hijo, saben que ahí, ahí cuando tocas a mi hijo o a mi familia, es donde sí me, sí sale el león que tengo guardado, ni con mi familia, ni con mi hijo. Pero no, gracias a Dios no me ha pasado, creo que aparte, ya estoy grande también, ya creo que uno también sabe discernir entre quién puede quedarse contigo, quién puede compartir con tu hijo, yo creo que todavía no me ha tocado esa persona. Oye Nicolás, me gustaría preguntarte, digo no sé si ya te lo cuestionaron, pues sobre estas críticas que ha recibido Eduardo Verástegui, por todo lo que ha dicho de Wendy Guevara, que pues dice que quede claro que Wendy no es una mujer, que es un hombre y bueno. Sí me dijeron otra vez, creo que acá no lo he visto de nuevo, te soy honesto, no lo he visto. Wendy lo ha dicho y creo que Wendy lo ha repetido millones de veces, Wendy es una mujer, una mujer trans y eso creo que lo tenemos todo claro, todo el mundo claro. Ella siempre fue clara en decirlo, yo soy una mujer, pero soy una mujer trans, siempre lo dijo. Entonces, como digo, yo prefiero no meterme en esos temas, sabe que ella cuenta con todo mi apoyo y mientras ella esté tranquila, hoy día hablamos en la mañana, ella está muy tranquila, ella sigue divirtiendo, sigue triunfando, más hablan de ella, más triunfa, más chamba tiene y más nos damos cuenta de la clase de persona que es, de la clase de mujer que es, que no hace caso a las críticas, a pesar de la vida dura que ha tenido, a pesar de todo lo que puede haber pasado, lo toma de manera divertida, se ríe de eso, sigue adelante, no se hunde y sigue siendo la Wendy que todos conocemos, esa Wendy divertida, con un corazón inmenso, que se lleva a todas sus amigas de paseo, que disfruta su éxito con los demás, entonces, yo valoraría mucho más eso, en vez de estar hablando si es o no, cada uno tiene su punto de vista, para mí Wendy es una mujer, pero cada uno, bueno, tiene su punto de vista, pero deberían valorar también el esfuerzo que ha hecho Wendy para estar donde está y el esfuerzo que ha hecho Wendy para que la comunidad también sea escuchada, porque, al que quieran o no, si les guste o no, Wendy, lo vuelvo a repetir, ha marcado un antes y un después en la televisión, ya ha marcado un antes y un después con la comunidad, Wendy es un referente, y un referente de éxito, entonces, exacto, entonces, hay que aplaudir eso, yo creo que en vez de querer bajar a alguien, yo creo que uno tiene que aplaudir todo eso, en el mundo técnico, pues Wendy estará en Estados Unidos, ¿no?, trabajando, se va, se va, está aprendiendo el inglés, tú en esa parte, no, no sé si está aprendiendo inglés, vamos a ver, si con el español le va duro, imagínate con el inglés, no, a mí me hace reír, no, no sabes cómo me río, pero, gracias a Dios, vas a Miami, gracias a Dios que ahí se habla español, ahí te va a ir bien, tú tranquila, si te fueras a otro lado de Estados Unidos, estaría un poquito más complicado, pero sí, se va y se lo merece, tú sabes, siempre lo digo, o sea, imagínense, lo hablamos Wendy y yo, ahorita cumpliendo nuestro sueño, nuestras metas, Wendy nunca, creo que se hubiera imaginado, después de todo lo que ella ha vivido de niña, o todo lo que ha pasado, ser ahora, llegar a estar en un proyecto en Estados Unidos, ¿Fueron de vacaciones, no ustedes? No, no, ella se va a trabajar, ¿Nos pasos que estaban? No, no, eso fue antes, sí, eso fue antes, no, creo que nos vamos, yo me voy, creo que en una semana, un par de semanas, me tengo que ir a Estados Unidos a promocionar soltero cotizado, le estoy diciendo que me acompañe, ya para quedarnos el viernes ahí, ya, regresamos sábado, no, que shopping, vámonos de fiesta, vámonos de una fiestita, vámonos de una, shopping otro día, oye, finalmente que se va a regresar a Perú, pues va a ser Agustín, ¿no? A Perú, si Perú vive a Argentina, ya no me lo mandes a Perú, ¿a qué madre? ¿Quién lo va a recibir en Perú? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo va a recibir? No, no, Agustín es un tipazo, Agustín es un tipazo, Agustín es un tipazo, siempre lo dije, Agustín es como el robin de alguien, es de verdad, es el que siempre, y creo que le tocó ser el robin de alguien que no debió, creo que le tocó ser el robin de compañeros, que no sacaron lo mejor de él, pero cuando Agustín está bien acompañado, sale lo mejor de él, es una gran persona, es un chico súper humilde, preocupado ahorita, porque claro, todo el mundo imagina, pues cuando entra a la casa, que va a salir con mucha chamba, y no es así, entonces ahorita tiene que reinventarse, y es lo que le digo, ahorita tu meta, es meterte a estudiar, se va a meter a estudiar, ya para que vean, dice que va a estudiar neutro, ya va a empezar a estudiar conducción, y le dije, tu meta tiene que ser volver a Televisa, Televisa es la fábrica de sueños, esta tiene que ser tu meta, regresar y que los productores te vean como te veían, porque cuando estuve en el bailando, en las estrellas bailan, lo querían muchísimo, entonces que vuelva a tener ese cariño, por los productores, por la gente, y yo creo que se lo va a ganar, creo que es un buen chico, y ahorita bueno, sigue en la casa descansando, porque está con una vida ajetreada, está cansado, si está cansado, si le digo, si le digo, está cansado, si está cansado, seguro ahorita se para, toma desayuno, de ahí vuelve a hacer siesta, o si anda un poco cansado, anda un poco cansado, cuídense, gracias, gracias, que te vayamos,